¿Conoce quién será uno de los nuevos villanos principales en la temporada 9 de El Señor de los Cielos? ¿Cuándo se estrena la nueva temporada? ¿Qué relación tendrá el nuevo villano con Aurelio Casillas? Te contamos todos los detalles a continuación. Guillermo García Cantú llega a Telemundo para grabar la novena temporada de El Señor de los Cielos. El actor da un importante salto en su carrera luego de su impecable interpretación como el villano de El Amor Invencible para Televisa. Recientemente, se informó que Guillermo García Cantú estará en la novena temporada de El Señor de los Cielos. El actor no agarró vacaciones, eligó proyecto y ya la serie protagonizada por Rafael Amaya se está grabando. Ya se está grabando la novena temporada y será uno de los villanos principales. Por el momento se desconoce el rol de su personaje, pero se espera que sea un político que intente acabar con Aurelio. Recordemos que El Señor de los Cielos es la primera propuesta que graba Guillermo García Cantú fuera de Televisa. Afortunadamente para los fans, la serie tendrá una novena temporada que llegará a la pantalla el 2024. Aunque aún no se ha revelado la fecha, se espera que sea en el primer trimestre. Pero para alegría de los seguidores, ya se revelaron los primeros detalles del nuevo ciclo, confirmando que Rafael Amaya nuevamente protagonizará la producción. En la novena temporada, Aurelio tendrá que volver a convertirse en el imparable líder para vengar a sus seres queridos. ¿Qué pasó con la nueva versión de El Maleficio? El primer actor estaba contemplado como protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela estrenada, en 1983 por el canal Las Estrellas. Sin embargo, su participación ahora está en veremos ante la información compartida. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video ya sabes qué hacer y suscríbete a nuestro canal.